hola motolopitecus bienvenidos a este quinto episodio de la temporada 3 hoy vamos a una ruta muy especial porque vamos allí mi mito por el monte vamos a tomarnos un cafecito abonado como ya se lo saben nos vamos por off road en esta ocasión voy acompañado de un grupo de personas lindas que me invitaron a formar parte de un ride con motivo social organizado por bitácora en moto y dr motor ride y en esta ruta la organizaron desde la plataforma bitácora adventure que es un proyecto dedicado a organizar rutas y aventuras como ya algunos han de saber desde que inicié esta tercera temporada estoy tomando clases de off road constantemente para ir mejorando mi conducción en este tipo de terreno por lo que cada ruta me suma un nuevo nivel de emoción al poder apreciar mi progreso en esta ruta esa emoción es aún mayor debido a que voy con dos buenos pilotos pedro de bitácora en moto y melissa de dr motor ride que son excelentes instructores pero vamos a explicar cómo fue la ruta para poder llegar hasta bonao evitando el asfalto desde la autopista duarte antes del peaje que fue el punto de reunión conectamos con la circunvalación para rápidamente dejar esta ruta atrás y adentrarnos de inmediato a la tierra rumbo a la cuava desde aquí ya empiezas a disfrutar de la ruta por tierra y debo decir que es una ruta que cualquiera puede hacer claro está con la moto adecuada y el nivel al menos básico de off road por lo menos este primer tramo ya que nos encontramos con algunos retos que veremos un poco más adelante y que nos la pusieron picante un poco más adelante y que nos vemos en el próximo vídeo Mientras me acompañan a disfrutar de estas hermosas vistas, quisiera aprovechar para contarles un poco de cómo hemos llegado hasta aquí en esta temporada, o sea, no a este camino, ya eso lo explicamos. Y además, que dicho sea de paso, les dejaré en la descripción de este video el enlace de Wikiloc de esta ruta. A lo que me refiero es a por qué cambiar en esta temporada al off-road, que era una rama de motociclismo por tanto nueva para mí. A pesar de que obviamente había hecho rutas de tierra antes, pues eran la excepción. Y es que todo eso tiene mucho que ver con el estrés y el disfrute de las rutas. Pues como aquellos que me siguen de manera habitual saben, esta fascinación por el off-road realmente nació a partir del episodio 2, episodio 2 y 3 de esta temporada. Ya que el episodio 1 fue la ruta a Puerto Plata al museo slash castillo del arte. Y pues ese fue oficialmente el último viaje totalmente por asfalto que hice. Y ya en el episodio 2 y 3 vino la aventura de la colillera central. ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo cambiar tan de repente? Y evidentemente, no panificado. Por lo que se vio en el primer episodio. Pues esto tiene mucho que ver con el estrés. Soy alérgico al estrés. Porque he comprobado en mi propia experiencia que el estrés enferma y puede llegar a ser fatal. Y se preguntarán. ¿Cómo puedes estresarte rodando si disfrutas rodar? Pues resulta que sí, disfruto rodar no importa a dónde, no importa por dónde ni en qué moto. Pero me percaté el año pasado, finalizando la temporada 2, que cada vez que me tocaba producir un episodio, me llegaba el mismo pensamiento a la cabeza. Otra vez transitar por esa ruta. O sea, en este país, si vas al Cibao, tienes que irte por la autopista Duarte. Si vas al sur, por la C de Noviembre. Y si vas al este, por las Américas, que se convierte posteriormente en la Autovía del Este. Y con la cantidad de rutas que yo hago, con el tiempo que llevo rodando por esas tres principales rutas, ya me conozco los letreros desde los picapollos, autorepuestos y todo establecimiento a lo largo de esas rutas. Y ahí se empezó a detonar el estrés, ya que la emoción la estaba sintiendo solo una vez dejábamos esas rutas y nos adentrábamos en dirección al destino del episodio, que era donde las rutas variaban un poco. Y cada vez que debía grabar, volvía ese pensamiento a la cabeza. Otra vez transitar por esa ruta. Y pues, cuando inicié la tercera temporada, con aires renovados, año nuevo, plan, en el primer episodio, esa ruta hasta Puerto Plata por asfalto, terminó de enchufarme el tornillo que me quedaba. Y dije, ya está bueno, necesitamos un cambio ya. Si bien es cierto que hay alternativas de asfalto para variar esas tres rutas, al final, una vez las recorres varias veces, ya vuelve el mismo pensamiento. Y pues, me urgía un cambio y dije, necesito hacer algo totalmente diferente. Algo que me brinde emociones distintas, desconocidas, y como tengo un coproductor que al igual que yo le falta un tornillo, dijimos, vámonos para Valle Nuevo, por off-road. Y pues, ya los que vieron ese episodio saben cómo terminó esa ruta. Sin preparación, sin el equipo y sin los neumáticos adecuados. Bueno, ya ustedes saben. Pero, ¿saben qué? Con todo lo que pasamos, me sentí feliz y emocionado en cada momento de esa ruta. Y así descubrí que el off-road tiene algo que el asfalto no tiene. Y es que te desbloqué el mapa del juego por completo. Y yo quería sentir esa libertad que pregonamos los moteros, la libertad de poder trazar yo mi ruta sin necesidad de que el asfalto sea quien me diga por dónde transitar. Y esa sensación, mis queridos motolopitecus, de saber que cada ruta puede ser diferente, que no existe ruta que no pueda ser variada, eso, eso hay que vivirlo. Pero les cuento, si aún no lo han experimentado, que es fascinante. Pero aguantan el cuento ahí que llegamos a nuestro primer reto de la ruta. Y es que a partir de este punto, Pedro nos explica que irá a verificar, ya que más adelante se encuentra lo que para él podría ser el único punto de la ruta que le causaba un poco de preocupación por la gran cantidad de lluvias que estaban cayendo en estos días. Y es que se aproxima un descenso que ante la lluvia suele enlodarse y podría representar una dificultad. Una vez nos avisa por los intercomunicadores que vayamos bajando para posicionarnos y empezar a descender una moto a la vez y con asistencia, porque definitivamente está enlodado la baja colorá. Les debo decir que hace unos meses atrás, un descenso como este habría representado una preocupación grande para mí. Pero ya en el nivel básico que voy, sé que al menos no corro riesgo de una caída seria, porque aquí está el truco. Al descender, lo importante es no dejar la moto coger velocidad más allá de tu control. Claro está, no es solo eso, hay mucha técnica detrás de un descenso seguro. Pero, como esto no es un curso de off-road, vamos a ver cómo nos va. Pedro y Mili decidieron enviar la camioneta adelante para abrirnos dos surcos con sus neumáticos y así poder tener suelo más sólido. Pero, el primer valiente no alcanzó dicho surco y cayó en el lateral. ¿No se te va a fallar así? Exacto. Yo no me gusta pegarle mucho de aquí. ¿Por qué? Porque se va. Yo vengo por aquí. Tú viniste por el mismo lodo. Esa es la camioneta. ¿Y si vengo por ahí? Puedo intentar ver. Si no te ha revalado mucho. ¿Te entiendes que revalaría más eso que eso? Porque lo que pasa es que como por aquí no ha pasado a nadie, puede resbalar más. Ok. No siempre es verdad. Ok. Pero, ahora es donde tú te sientas más cómodo. Si te sientes más cómodo, inténtalo por aquí, no hay problema. Yo igual voy hasta aquí y Pedro también. ¿Recuerdan lo que les dije ahorita de no dejar la moto coger velocidad más allá de su control? Es aquí el porqué. ¿Qué es lo que te sientes? ¿La dejó coger velocidad? Ojalá hay que pueda pararla. ¿Qué es lo que te sientes? ¿Ya está bien? Bien, 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 bien. Sí. Al pasito, con calma. Yo no te estoy cogiendo tiempo. Ahí. ¿Te meto con la ranura por allá? No, me quedaba muy dañado. Tienes que meterte por ahí porque esta ya está rota. Pero ven, ven, dale. Ok, tranquilo, tranquilo. Aquí están los locales como siempre dando cátedra y echando vaina. Ahora me tocaba a mí y yo lo tenía bien claro. Aquí el ego se deja enganchado en la mata más cercana y asegurarse de llegar abajo seguro es la prioridad. Aunque sea gateando, ya que aún no he llegado en mis entrenamientos de off-road a la parte de maniobrar en lodo. Por lo que vamos a hacerlo despacio, tranquilos y afortunadamente con la asistencia y orientación tanto de Pedro como de Meli, ciertamente hace que ni siquiera preocupado me sienta. Así que a pasito tuntún de Tortuga nos fuimos. Lo primero es que tienes que relajar. Tú, del piso no vas a pasar. Esa, tú no, yo soy y me cayo mucho. Ok, perfecto. Entonces, tú ves la posición en la que tú estás. Acuérdate que esto es tu pie de apoyo todo el tiempo. Sí. ¿Verdad? Tú apagas, como dice Melisa, tú vas a controlar la rueda trasera con el cloche de aquí. Pero independientemente, tú sabes que tienes cierta tolerancia. La primera, por eso tú tienes que tener pie siempre atento al freno. Entonces, tú vas frenando adelante. Esto va a ser fácil, porque ya el camino está ahí. Ok. Tú vas a coger el segundo surco de la camioneta. ¿Sería de la izquierda? Exacto. Yo me voy a mantener atrás de ti. Ok. Pero voy a tratar de ayudarte lo menos posible para que tú... Ok. Vamos. Hemos superado el primer reto. El problema a partir de aquí es que el resto de la ruta la trazó Melisa de Dere Motoright. Y la referencia que tengo es que si le dan riendas sueltas a su creatividad, hay bobo. Porque Melisa es piloto de enduro y lo que para ella es algo suave, para nosotros es un rally Dakar. Y esto que justamente después del descenso de la colorá le pregunté qué. ¿Qué tal la ruta de aquí en adelante? Y su respuesta fue, no, no, no. Ya no hay más nada. Eso era lo único complicado. A partir de aquí ya es prácticamente asfalto. Muchacho, tranquilo. Una ruta de avance suave. Qué iluso. Me comí ese cuento. Pero gracias a Meli por mantenerme mentalmente tranquilo al menos. Porque lo que viene no es prácticamente asfalto. Y aquí estamos, frente a lo que oficialmente es mi primer río en crecida desde que estoy practicando off-road. Y una vez Meli trazó el trayecto a seguir a pie para asegurarse de la profundidad. No era cuestión de buscar una ruta alterna o esas cosas. No, 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 no. Era pasar y listo. Lo chulo de esta rama de motociclismo es esa. Que lo que para mí habitualmente hubiera sido un... Bueno, vamos a abrir el mapa y buscar una ruta alterna. Aquí es, métete por donde mejor te sientas, pero dale, pa'lante. Sin miedo. Algo interesante de esto es como con cada acción aprendes algo nuevo. Claro, si no te estresas y tienes tu mente abierta a analizar cada acción, movimiento y cada consejo de los más experimentados. Aquí por ejemplo entendí un error básico que se comete como novato ante situaciones como estas. Y es que ante el primer bamboleo apretamos el cloche hasta el fondo. Por instinto, lo que impide el avance y en el off-road prácticamente todo tramo complejo al final se resuelve es avanzando constantemente. Y con este río superado y con las botas repletas de agua y el corazón lleno de esperanzas de que ese río se le haya olvidado a Meli cuando me dijo que ya no había nada más en la ruta, nada más complejo. Que era prácticamente asfalto, pues esas esperanzas duraron muy poco porque al poco rato, sí, otro río en crecida. Y allá vamos de nuevo. Y como a la primera no se suele aprender algo, aquí volví a cometer el mismo error de encrochar a fondo cuando no debía. Y rápidamente recordé el río anterior, le solté y listo. Tan simple como eso, hermoso es el aprendizaje. Ahora sí, ya no había forma de que la ruta de avance tranquila hasta el destino no estuviese ya debajo de nuestros pies. Porque quizás esos dos ríos se le habían olvidado. Por lo que a partir de aquí tenía que ser sí o sí algo chilling. Efectivamente hablé muy rápido. Pues ella eligió un tramo hermoso de transitar, pero que por las lluvias se había convertido en un tramo algo desafiante que prometía algunas caídas y una que otra dificultad. Aunque definitivamente a pesar de las condiciones del terreno, este fue uno de los tramos más exóticos por los que pudimos haber transitado. Valió la pena cada metro recorrido. Valió la pena cada metro recorrido. ¡Suscríbete al canal! A la ruta de Offroad Lake faltaban aún unos 8 kilómetros más, pero tanto Pedro como Melly decidieron que era mejor ya tomar ruta en dirección al destino por asfalto, porque se avecinaba al parecer una fuerte lluvia y efectivamente, al salir del sembradío de cacaos, empezó un aguacero que nos acompañó hasta el final de nuestro trayecto de ida, por lo que fue una excelente y oportuna decisión. Finalmente habíamos llegado al destino y la emoción se podía ver en las caras de todos nosotros, habíamos pasado una ruta increíblemente hermosa, diferente y que a pesar de las condiciones climáticas, nos la gozamos al máximo y aprendimos muchísimo. Después de un rico sancocho y un exquisito cafecito, retomamos hacia la capital, acompañados del mismo aguacero que no nos sacó el guante hasta llegar a la capital. Quiero aprovechar para agradecer de todo corazón la invitación de parte de Melissa de DereMotoRide y de Pedro de VitacoreMoto, ya que sumaron a mí gratos recuerdos de una ruta hermosa, ruta que me place haberles compartido a ustedes, a la vez que les invito a capacitarse, rodar y disfrutar de este apasionante mundo del offroad y vivir cosas que quizás por el momento lo ven solo en vídeos, eviten el estrés, tomen esa moto y salgan a rodar porque ya saben con un poco de suerte es posible que nos topemos por ahí, así que nos vemos en ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!